Son 106.5 8-7 minutos, Olimatos Saludos a todos Un abrazo a nuestros compatriotas que están haciendo patria fuera del terruño y hoy es un día que marcó el mundo Julio hizo un comentario muy importante sobre uno de los eventos que marcó la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial que surge la Guerra Fría que se constituyen dos bloques que se disputan el control global lo que se denominó la Guerra Fría cuando se produjeron varios eventos que pudieron calentar la guerra en varios sectores en Asia, Vietnam, Corea las tensiones que se dieron en Europa sobre todo en una parte de Europa del Este la división a través de la denominada cortina de hierro trajo como consecuencia una división global que denominamos Guerra Fría un antagonismo del bloque socialista de la Unión de República Socialista Soviética por el dominio global por un lado y por otro lado Estados Unidos y la OTAN con sus aliados intentando dominar el mundo desde el ámbito capitalista pero si vemos el impacto en la humanidad de esa guerra en la carrera armamentística los resultados posteriores por ejemplo que se habla mucho del tema del Internet que surgió a partir de investigaciones en el antagonismo de tanto el bloque soviético como el bloque occidental encabezado por Estados Unidos toda esa carrera armamentística todo ese conflicto nunca llegó a la situación de paranoia en la que estamos los seres humanos en el día de hoy yo creo que el 11 de septiembre marcó mucho más la humanidad en su forma de vivir en su comportamiento que lo que nos marcó la Guerra Fría y lo veremos en el medio plazo y lo estamos viendo desde hoy antes viajábamos en cualquier aeropuerto incluso en plena Guerra Fría y si usted viajaba a un país socialista podían detenernos por ejemplo Eury lo sabe bien en el aeropuerto y preguntarnos ven acá si tú vas a entrar a Estados Unidos y habías entrado con un pasaporte a un país de la órbita socialista te paraban te investigaban y te podían chequear pero no era un escenario de que había que quitarse la correa que había que quitarse los zapatos y que estábamos todos temiéndole a la posibilidad de que un ser humano sea una bomba es decir que un ser humano sea un artefacto explosivo a nivel no solo refrescar la memoria con una imagen que posteó ayer el arquitecto Pantaleón que es el que dirige el que tiene una página muy interesante que se llama Imágenes de Nuestra Historia la tiene sobre todo en las redes sociales y a propósito de lo que decía él posteó una fotografía de un viejo pasaporte dominicano donde el pasaporte es del 73 y el pasaporte dice válido para todo el mundo como lo normal pero tiene un sello el pasaporte que dice este pasaporte no es válido para viajar a Cuba China comunista Rusia y demás países satélites de la órbita soviética así es es decir estaba el tema de esa división hoy sin embargo estamos ante un nuevo escenario de guerra es decir no es que hay paz hay un nuevo escenario de guerra en el día de ayer Rusia inició el mayor operativo de práctica militares ejercido en Europa desde los tiempos de la guerra fría aunque en la parte de Siberia en la parte de Rusia es un país euroasiático ahí están también van a participar chinos y mongoles en un entrenamiento que involucra a 300 mil soldados más de mil aviones y más de 40 mil equipos militares esto es parte de un entrenamiento que ha puesto en atención la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte que dice que Rusia se prepara para un conflicto a gran escala tenemos el tema de Italy en en Siria una guerra que dejó desatada el pasado presidente Barack Obama lo mismo que el caos de Libia y de Yemen que son tragedias humanas las amenazas de que si el presidente Bashar al-Assad usa armas químicas en esa zona será atacado por países occidentales sobre todo Estados Unidos Reino Unido y Francia que ya han advertido Washington advirtió de nuevo al presidente al-Assad y la denuncia rusa de que los terroristas como ellos le llaman los rebeldes tendrían material químico sobre todo gas cloro para imitar un ataque químico para provocar ataques contra el gobierno de Siria esta es una gran tragedia más de 8 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares ciudades han quedado totalmente devastadas desde la segunda guerra mundial nunca durante la guerra fría se actuando por ejemplo cuando la guerra de Vietnam porque veíamos las invasiones de la guerra de Vietnam la mayoría fueron en los bosques no fueron en las ciudades fueron en las montañas aunque ciudades fueron impactadas no se había visto la tragedia que desde aquellos bombardeos contra Alemania contra la Alemania nazi o los bombardeos que la Alemania nazi lanzando esto Udo contra Londres no se había visto aviones bombardeando ciudades y destruyendo ciudades pobladas como ha ocurrido en estas guerras que se han producido en Oriente Próximo que uno la ve como muy lejana pero es una muestra de las capacidades destructivas que tenemos y aunque los acuerdos internacionales han establecido que es crimen de guerra el bombardeo de ciudades esto ha ocurrido sin que exista en el mundo los medios para ponerle control a los actores que participan ayer vimos la declaración del asesor de seguridad del presidente Trump diciendo que Estados Unidos deconoce o le da un grado de ilegitimidad al hecho de que la corte penal internacional quiera investigar miembros de su ejército por algunos actos en Afganistán y también israelíes Barack Obama superó ese tema de que sus tropas fueran investigadas por crímenes de guerra a través de los contratistas militares es decir se contrataban mercenarios sobre todo varias compañías que se establecieron en Canadá estos mercenarios buscaban primero en Latinoamérica personas que tenían experiencia en guerrilla que tenían disposición le daban entrenamiento militar y luego lo llevaban a la guerra de Irak a la guerra de Afganistán a zonas conflictivas a pelear gente que no tenía ningún tipo de regla porque al final lo que son los contratistas militares no son usted me entrega esa ciudad libre de de gente armada si lo mata si lo viola si lo que pasa eso no tiene ningún tipo de consecuencia porque no es un estado el que está operando sino simplemente mercenarios esa es la realidad del mundo de hoy un mundo mucho más complejo con mucho más actores donde las reglas de juego que resultaron de la segunda guerra mundial están realmente en cuestionamiento donde varios actores había hubo después de la de la segunda guerra mundial dos actores que si se sentaban se ponían de acuerdo el mundo estaba de acuerdo un entendimiento entre soviéticos y norteamericanos ya era un entendimiento global en el caso de hoy tenemos demasiado actores en el tablero el G20 constituye las economías que pueden hacer tambalear el equilibrio económico y estos pueden cualquiera de ellos impactar unos más que otros dependiendo las capacidades e influencia que tenga en la estabilidad global en el caso militar no son los miembros del consejo de seguridad de naciones unidas que ya puede tomar una resolución y hay actores que actúan al margen y por encima de ello como el caso por ejemplo de la invasión a irak que se hizo de manera unilateral por estados unidos o el caso por ejemplo de libia que hubo un un una acuerdo para establecer algunas sanciones y luego se extendió y se convirtió en una invasión que terminó destruyendo ese país ese escenario es en el que el mundo se encuentra en este momento y por eso no es de extrañarnos ver para entender un poco mejor dos tratados que yo quiero compartir con ustedes uno es para entender lo que pasa hoy la geopolítica de las emociones que de Dominic Moïse es un francés que hizo un estudio muy interesante sobre como las emociones han cambiado el perfil de la de aquella confrontación ideológica de aquellos momentos y son parte incluso de la vida de los países de manera interna como de el escenario global y esas confrontaciones ideológicas que hablamos y otro es el tratado interesantísimo un tratado que aunque tiene unos cuantos años es un libro de consulta de Noel Postman que se llama Divertirse hasta morir ese ese es sumamente importante para entender los escenarios en los que nos estamos manejando hoy en el que vimos un presidente Barack Obama que no acertó en el tema de devolver las esperanzas al sueño norteamericano y el crecimiento económico y hoy vemos como los medios que confrontan al presidente Trump intentan el buen desempeño económico que tiene la economía norteamericana fruto de la política de Donald Trump endilgárselo al pasado presidente Barack Obama son las 8 son las 8